Vale, a ver, ¿sabes qué son los cognados o falsos cognados? No. Los cognados son palabras en distintos idiomas que tienen ortografía y significados similares. Pero los falsos cognados o falsos amigos son palabras que parecen similares, pero... No, no son. Y bueno, de esto se trata el vídeo. Te daré diez palabras en portugués y tienes que decir cómo te escribes en portugués y luego dices qué palabra en castellano se parece y luego intentas adivinar. Vale, vale, bien. Empieza por la mano. Vale. ¿Ya, empiezo? Sí. Uno. Asignatura. Asignatura. Vale, pues. Asignatura. 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 Sí. Asi... Asignatura. ¿Y qué palabra en castellano se asemeja? Asignatura. Sí, pero asignatura en portugués es disciplina o materia. ¿Qué crees que significa esa palabra? Asignatura. Así va. Así va. Ah, ¿la firma? Sí. Firma. Muy bien. Firma. Sí. Sí. Vale, firma. Que no significa asignatura, pero firma. Sí, significa firma. Significa firma. Muy bien. Y bueno, y asignatura en castellano, ¿no? Sí, es guapo, no sé. En portugués, disciplina, materia, ¿sabes? Eh... ¿Qué inglés significa en castellano? Pues una materia, ¿no? Desde clase, ¿no? No. Es, te lo digo, una firma. ¿Una? Firma. Vale, pues, vale. ¿No es una materia? Como en catalán, asignatura. Sí. ¿Es eso? No. No. Bueno, asignatura, sí. En castellano, ¿sabes? Firma. Sí. Muy bien. Muy bien. Y asignatura, ¿qué crees que significa? Sí. Muy bien. Pues, o es materia o es signar. ¿De firmar? Sí, firma. Sí, significa firma. Como había dicho antes, ya iba encaminado. ¿Qué crees que significa? Ah, o sea, no es asignatura. No. Ah, vale. ¿Algo sobre la naturaleza? No. 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 No sabía. No? Si piensas en catalán. Un poco. Qué va. Mirar. Asignatura significa firma. No. Ah, bueno, sí. Sí, sí. Es muy distinto. El significado sí, pero creo que lo puedes adivinar. La naturaleza. Si pinchas en catalán, a lo mejor. Assignar algo. Sí, firmar. Firmar? Sí, firma. Signatura. Ah, es claro. Firmo. Firmo. Assignatura. Firmo. Dos. Desenho. Desenho. No. Desenho. No. Desenho. 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 Desenho? Ya está. Desenho. 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 Sí, se hace diseño, pero diseño es proyecto o concesión en portugués. Que crees así? Desenho. 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 Sí. Desenho. 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 Desenho normal. O de la tele, o un dibujo, sabes? Ah, bueno, dame. No. No. En portugués... Esto. Sí. Deseo. 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 Dibujo. Dibujo. Sí. ¿Qué significa en español, pues? ¿Qué quieres que significa? Deseo. No. Deseo. Dibujo. No, evidentemente. No. Pues a basura ni nada, eso no. Dibujo. ¿Te digo? Sí, por favor. Significa dibujo. Deseño es dibujo. Deseño. Deseño. Parece de diseño. Pero no es... Pero no es diseño. Porque es proyecto o concesión en portugués. Ah. ¿Y deseño qué quieres que es? Eh... Díselo. No. ¿Te lo digo? De... En... Un pesta. De... De... No sé, tí, es que no. Eh... Y en castellano se me parece a diseño, que, bueno, que significa algo de diseño, me parece algo como, no sé, es que no sé cómo decirlo. En portugués es proyecto, consensão. Ah, bueno, sí, eso. Más fácil explicarlo así, para vosotros. ¿Qué significa en castellano? Una decena. No. No sé. Dibujo. Bueno, tiene un poco de relación y sentido, pero no me lo imaginaba. No sé, un diseño de vestido, o sea, como un diseño en papel o algo así, ¿no? Dibujo, sí, ¿qué dibujo? Como un dibujo. Vale, la tercera. No voy tan mal. ¿Te digo? Sí. Dibujo. Dibujo. Diseño. Sí. Vale. Tires. Embarazada Embarazada. Vale. ¿Embrezada? Enbaraval. Enbarazada... Embarazada. 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 ¿Qué crees que significa embarazada? Que tienes vergüenza. Sí, avergüenzada. Hasta luego. Vale. Vergüenza. Sí, más o menos. Avergüenzada. Avergüenzada. Sí. No, no. Nada que ver. Sí, embarazada. 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 Sí, pero embarazada es grávida en portugués. ¿Qué crees que significa esa palabra? Que está avergonzada. Sí. Ah, sí. No sé, así como avergonzada. Sí. 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 No sé. En el fondo no soy de aquí. En el fondo no soy de aquí. ¿Qué pareces en castellano? Embarazada. Pero en portugués es grávida. Es grávida. Es grávida. Grávida. Es grávida. ¿Qué crees que significa eso? Abrazo. No. 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 Es algo así de cachondeo. No. Sí, esto es... es como en inglés, creo. Es embarazada, es... ¿cómo se dice? Avergonzada. Avergonzada, sí. ¿Y con qué palabras se parecen? No sé yo, ¿no? Con embarazada, que en portugués no sé cómo es. Grávida. ¿Cómo? Grávida. Grávida. Cuatro. Sí. Doce. Doce. Ya, pues como lo leo, luego lo pronuncio. Doce. 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 No, pero ya no se me acuerdo de esto. Doce. No sé aquí. Doce. No. Me ayuda al francés. Sí. Doce. 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 Sí. El doce. Sí. Y doce es doce en portugués con z. Y doce, ¿qué significa? Diez. No. No. Doce. No es un número. Parece que diga doce, pero es dice. Pero ¿qué? Es dice. No. Doce es doce en portugués, ¿no? Con una ceta. Doce, ¿qué crees que es nigra? ¿Qué? ¿Cómo hago de dar? No. Algo de comer. ¿Qué digo? En serio te parece. Sí. ¿A qué? Dulce. Ah. Y dosis, ¿qué crees que significa en castellano? ¿Dulce? Sí. Muy bien. ¿No? ¿Alguien dice? What the fuck. Tengo miedo. Eh. Es que me quedo igual, que te podría ir a hacer alguna tontería. Significa dulce. Ah. ¿A la cara? Después, ¿qué? ¿A la cara yo siempre? ¿Una dosis de algo? No. ¿Te digo? Eh, dulce. ¿Dócil? Dulce. Ay, hostia. ¿El otro, tío? No sé. ¿Está bien? Sí, mejor. ¿Dulce? Ah. No, no, se parece mucho. Docente. No. Me lo cuenta un poquito. Eh. No tengo ni idea de esto. ¿Te lo digo? Sí. Dulce. ¿Dulce, eh? Sí. Joder. Y, pero aquí dos, ¿eh? Es dulce. Sí. Cinco. Canancia. Canancia. Ganancia. 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 Ga... Uff. Ganancia. 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 Sí, ganancia. ¿Qué se parece a...? Ganancia, plan. Y... Pero ganancia es lucros o ganas en portugués. Y ganancia, ¿qué crees que significa? Ganancia. 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 ¿Ganar? No. No. ¿Significa? Avaricio. Claro, tiene sentido. Tiene sentido. ¿Te has relacionado? No, sí, sí. ¿Idea? Ni idea. Avaricio. ¿En serio? Sí. Creo que te lo he oído decir. Alguna vez. Y es...buah, no sé. No, la verdad es que en castellano también. ¿Del volumen o algo? Avaricio. ¿Ah, es Avaricio? Hostia. La ganancia, bueno, eso es. Hostia, Avaricio. ¿Ganar? No sé. No sé. No sé. Esa no tengo ni idea. Es Avaricia. Bueno. Está relacionado, pero... No sé. Pues mira... Sinceramente... ¿Ganas? No. No estoy acertando ninguna. No pasa nada. Eh... Pista. No hay pistas. No. ¿Me la puedo saber? No, creo que no. Vale. ¿Te lo digo? Sí. Avaricia. Avaricia. Joder. Lastimar. 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 Sí, sí, sí. Joachimar. Lastimar. ¿Lo ves? ¿Y qué crees que significa? ¿Lasimar? Último. No. ¿Timar? No. No sé. Significa lamentar. ¿Lamentar? Sí. Compadecerse. Esta ya no me sale. Significa lamentar o compadecerse, ¿sabes? Muy mal. Lástimar. Láschimar. Láschimar. ¿Qué parece? Es como muy enchuada el portugués. Láschimar. Vale. Parece que ya lastimar es dañar. Ferir, magoar se dice. Y láximar, ¿qué crees? Láschimar. ¿Tiene algo que ver con el mar? No. ¿No? No, no. Es que me recuerda a la mer, pero evidentemente no. No, es lamentar. Lamentar. Sí, compadecerse. Es lamentar. Bueno. Ah, vale. Lamento. Lamentar. No. Lamentar. Compadecerse. Echar de menos. No. Es lamentar, ¿sabes? Compadecerse. Lamentar. Lamentar. No. ¿Significa? Eh, lamentar. ¿Eh? Lamentar. Lamentar. Llegó en todo, tío. No doy ninguna, tío. Llegó en todo. Es lamentar. Lamentar. Sí, como desgracia. Sí, lástima, ¿no? No lastimar, sino la lástima. Vale, vale. Perfecto. A ver. Lamentar. Lamentar. Tío, no puede ser, Joni. No me gustan esas cosas. ¿El qué? Es que no es cierto, tío. Ninguna. Ninguna he acertado. No hay igual. Tu puta madre. Borracha. No, borracha. Borracha. Borracha? Borracha. Borracha. No lo sé. Bo... Borracha. Borracha. No. Borracha. 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 Sí. ¿Qué es la pareja? Es la borracha. Y borracha es bémada en portugués. Vale. Y borracha, ¿qué crees? ¿Qué crees? Borracha. No. No. Bocatas. Borracha. No creo que sea borracha. Borracha no. Borracha. Borracha. Por lo menos, tiene que ver. Borracha. Goma. Goma. Sí. Joder. Bébada en portugués. Bébada. 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 Con D. Bébada. Bébada. Sí. Oles de guapa. Y borracha, ¿qué crees? Bébada. Bébada. Bueno, esto te lo puedes saber. Sí. Sí. No, tío. No, esto que no me lo voy a saber. Bébada. Es que no es ninguna la que crees, ¿sabes? Bocatas. Pues... Es que no me viene nada la mente. Una borrasca. Lluvia. ¿El mío? No, espérate. ¿Puedo lo contrario? ¿Está bien, por lo contrario? No, sí, significa goma de borrar. ¿Qué dice? ¿Goma de borrar? Sí. Joder. Si te digo ya verás que algo te viene. Goma. Goma de borrar. Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que va a decir? Eh, goma. ¿Cómo dijo? Sí, goma de borrar. ¿Borrar? ¿Borrar? No. No. No sé. ¿Goma? Sí, de borrar. Dios, no se parece en nada. ¿Es un goma? No sé. No, 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 no. ¿Es un animal? No. No. Es goma. Vale. ¿Tiene sentido? ¡Goma! ¿Es un animal? ¿Es algún tipo de estado, sabes? En plan triste, ¿no? Pues no sé. ¿Cuatro? Pues no sé. ¿Es goma? ¿Goma de borrar? ¿Goma de borrar? ¿En serio? Sí, va, ocho. ¿Una goma de borrar es borracha? Borracha. Borracha. ¿Sí? Borracha. La mierda. ¿En serio me la pongo a ver? Sí. ¿Qué te digo? Pista, por favor. ¿Significa goma? Borra. Después que sabes qué significa, encuentras sentido. Sí, después de saberlo, sí. Porque antes me contó, hostia. ¿Te lo digo? Sí, sí, de la pista. Que, bueno, la uses en el coche. ¿Una abogad hechada? Una abogad, sí. Estoy borrada, no. ¿Ves? ¿Qué es lo que se llama? Lenzo. 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 Sí, lenzo. Ah, me recuerdo a lienzo. Sí, y lienzo es tela o tecido en portugués. ¿Y lenzo? ¿Qué crees que significa? Lento. No. 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 Lanzar. ¿Tú? No. La tengo, la tengo. Lenzo. Largo. No. ¿Lince? No. Está difícil. Significa pañuelo. Lenzo, pañuelo. Sí, sí. ¿Pero qué? Sí. ¿Pinché? No. No. Lenzo. ¿Lento no se da? No. Casi. No sé. ¿Qué es esto? Sí, significa pañuelo. Pañuelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Zurdo? No. ¿Lanzar? No. ¿Lanzo? No. 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 ¿Una manta? No. Te lo digo. Pañuelo. No. Hubiese dicho caliente, frío, caliente. Y así hubiese ido al pañuelo, ¿sabes? Sí, sí. Un lince. No. ¿Te lo digo? Eh... Vale. Pañuelo. Yo creo que me va a dar esto. No. No. Eh... Lento. Entonces... Rápido. Eh... Listo. No. Te lo digo. Dejame. Dejame te entro nada más. Sí, sí. Te lo digo. Me has salido. Pañuelo. ¿Me estás contando, tío? Sí. Ay, casco. Me estoy dando nervioso. ¿Lesión? No. ¿No? Mmm, lince. ¿Te lo digo? Sí, mejor. ¿Qué significa pañuelo? No, no se parece nada. 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 No la tienes, eh. No, no, no la tengo. Pañuelo. ¿La tenías? ¿La tenías? Pues ya está. Eh... La conjugación del verbo lanzar. No, es español. ¿Ah? Polvo. Sí. Polvo. Polvo. ¿Polvo? ¿Polvo? Polvo. 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 ¿Poú? Vale, vale. Polvo. Eh... Pouvo. Pouvo. Pouvo es po en portugués. Po. Y Pouvo, ¿qué crees que significa? Sexo. No. Es un animal. Un animal del mar. No, no. Parece el pet. No. Un pulpo. Un pulpo, si. Pouvo, que es portugués. Pouvo. A polvo, a... Dust. Po. Y Pouvo, que es... ¿Tiene que haber algo con fiesta o algo? No. Animal. 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 Ah, es un animal. Un mono. No, eso es macaco. ¿Te tengo una fiesta? Es un animal. Del mar. Del mar. Un pulpo. Una en una. Gracias. Pouvo es po en portugués. Po. Sí. Y Pouvo, ¿qué crees que significa en castellano? ¿China? No. ¿Ugavieta? No. No. Del mar. Del mar. Tortuga. No. No. ¿Pescado? Un animal. ¿Qué es el animal? No, no. 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 ¿Cangrejo? No. Es un pulpo. Un animal. Bueno, es de hecho... Es pavo o algo. El mar. Ah, un animal del mar. No. No. Un pulpo. ¿Por qué? Pueblo es verdad. Pueblo. No. Es un animal. Que vive en el mar. No. Pueblo. No. Es un animal. Que vive en el mar. No. Pulpo. 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 No, no sé. No sé. No sé. Es un animal. Es un animal. El... El mar. Vale, espérate. Un tiburón. No. Una vellena. No. ¿Te doy? Un pescado. Pulpo. Ah, un pulpo. Ah, un pulpo. Bueno, no tiene sentido. Pero no. No tanto. Alguna así, ¿no? Después lo sabes. Ya, habrá sentido. Pero antes, no. Polvo, aquí, tiene muchos significados. ¿Polvo? Sí. ¿Polvo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué sería aquí, tío? Po, en portugués. Po. Po. En portugués, po. Ah, po. ¿Y povo, qué querés decir? Un animal. Un humano. Pulpo. Un pulpo. Un pulpo. Yo tengo uno. Avisible. ¿La marca de coche? No. El polvo. El polvo. El polvo. Pumbo. 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 ¿De qué es esto? Ya con otro polvo. ¿De qué es el polvo? No tiene nada que ver. Es un animal. Es un animal. Del mar también. Cuanto animal. Pumbo. Pumbo. Es el tiburón, ¿no? No. ¿El polvo? Sí. Menos mal. Sí, tío. ¿Qué animal se llama polvo, tío? Vive ahí, en el mar. Sí, tiburón? No. No. ¿Ballera? No. ¿Atún? No, te lo digo. Sí. Pulpo. Pulpo, pulpo. Ah, tío, qué asco. Rarísimo, tío. No entiendo por qué. Espíritu. No entiendo. Vale, la mentira. Sí. Raro. Raro. raro raro jaro jaro raro raro no sé raro pero jaro jaro raro 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 Jaro Raro Raro Jaro Jaro ¿Qué se parece? Y raro es exquisito o extraño Y jaro es así Caro Jaro La cara Y raro es exquisito o extraño En portugués Esquisito ¿Y jaro qué significa? Caro No ¿Algún aro? No ¿Es algún tipo de animal también? No, es algo poco frecuente Eso es jaro Algo que es Que no suele pasar Ah, vale Bueno, esta es difícil Bueno, para mí todas Sí, todas son difíciles, pero esta más Jaro como... Jaro? No, significa poco frecuente Algo que no suele pasar Especial No Especial No ¿Y qué te rías? No ¿Tú no te lo dices? No, no es bien, tío Palo No 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 Jarrón No 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 Bueno, esta es un poco difícil No sé Es poco frecuente Algo que no suele pasar Muy largo Muy largo, mucho texto Mucho texto Dios Bueno, raro Jaro es algo poco frecuente ¿Sabes? Algo que no suele pasar ¿Algo raro es...? Jaro es algo que... Que pasa de vez en cuando, ¿sabes? Vale Vale O sea, para... Ocasiones Como... Sí Vale, el otro es para una persona El... Exquisito Vale Pues... Pues ya está No lo he hecho yo Eh... Raro Mmm... No se parecen, Johnny Ya, no se parecen Nos has mentido, que flipas No No Ah, vale Eh... Pues si no se parece te puedo decir... Cochones Sí, pues... Pero no, no es Ah, hostia, tío Eh... Te lo digo, es... Eh... Poco frecuente Poco frecuente Eso es jaro Justo Digo, es decir, ¿no? Siguiente Sí ¿Se ha contado? Pues ya está Una de diez, ¿no? Muchos chavales Pues te confunden un montón Pues sí Bueno, alguna me la sabía Nada mal Ah, no lo he hecho bien No he contado, o sea que... No, la intención no era... De bueno, he hecho una de diez De la ventana Vale, tío, estoy orgulloso de ti Pues ya está, tío ¿Cuál has acertado? Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Os preguntaréis por Diego Camisa Pues... Ya hemos pasado los 50.000 suscriptores Y... Queremos ir subiendo Así que... Dadle like Suscribiros Y... Como os prometí Buah Vaya rapada Me viene mucho el frío ahora Me he quitado cuatro años de encima Pero bueno Todo por vuestros chicos Y... Eso pues... Vamos a seguir subiendo Suscribidos Dadle like Activad la campanita Compartid el vídeo Y a los 100.000 likes Vamos a hacer otra cosa Vamos a revelar Quién es el hombre que está Detrás de cámaras Editando vídeos Esa voz tan bonita que escucháis Que nos hace las preguntas Y eso Muchas gracias por todo Muchas gracias por todo Pow